Y los dos sacerdotes diocesanos nombrados misioneros de la misericordia. El padre Jesús Higueras, párroco de Santa María de Cana en Pozuelo y compañero de esta casa, y Víctor Hernández, arcediano, miembro del equipo de Pastoral de la Salud, participaron ayer mismo en una audiencia con el santo padre en el aula Pablo VI. El pasado mes de diciembre arrancó el año de la misericordia convocado por el Papa y en la bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia, el santo padre decía que durante la cuaresma de este año tenía intención de enviar a los misioneros de la misericordia como signo de la solicitud materna de la iglesia por el pueblo de Dios para que entre en profundidad, en riqueza de este misterio tan fundamental para la fe. Pues bien, nuestros misioneros de la misericordia se encuentran en Roma, donde ayer mismo participaban junto a otros sacerdotes en esta audiencia con el santo padre en el aula Pablo VI. Hoy mismo está previsto también su envío en la Santa Misa del Miércoles de Ceniza que presidirá el Papa Francisco a las 5 de la tarde. La tarea de los misioneros de la misericordia se desarrollará, como decíamos, especialmente durante la cuaresma y en otras ocasiones especiales, a petición del obispo diocesano o de los párrocos del lugar. Santo Padre. Prima y tuto. Decide lo rico.